Y acércate un paso a ella, para que ellos se te peguen. ¡Eso! Y aquí lo voy, amo. Y sigue eso. Lo imita. Acercate, y ustedes se van con tres pasos para atrás. Pero así como... ¿No lo vamos a ir de planito? Sí, dejando todo. Un, dos, tres momentos. Así, y se van dos, tres pasos. Tengo que la foto con el cuchillo. Y tú te vayas acercando encima de ellos. Y ellos van dando un paso, y ellos van dando un paso para atrás. Dame un silken ese, por favor. Oye, ahora vamos así, que queda re bonito, mira. Ahora vamos así, que queda re bonito, mira. Y hasta luego, pues ya. Te lo hacemos a él. Ya. ¿No te gusta más que quiera? A mí me gusta. Igual que quieren parar bien con esta cuadra, ¿es eso? Y hagámosla así. ¿Te gusta más lo otro? En punta, en punta. ¿Qué te tengo que poner? De vuelta. Te vuelve. ¡Pregueven! ¡V internet, por internet! ¡Tac! 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 ¡AH! ¡ hombre, me Wick 13!!